La época loca de ayer cuando tenías mis seis Bien dime qué ha pasado con tu esposa Puro tricolos de infierno Recuerdas que ellos levantaban rosas Pero la conquistó más toda la vida Llevamos juntos en el alma Juntos hasta el balcón a perder Un lágrima y un mar Y aquí nos sigan los otros dieciséis Llevamos juntos en el alma Juntos hasta el balcón a perder Un lágrima y un mar Y aquí nos sigan los otros dieciséis Yo por ser mi amigo te confieso Yo por ser mi amigo sema nunca lo olvidé Tres años unirá el sueño y el regreso Le hago más que cuando me casé Llevamos juntos en el alma Esto lo debes saber Tú y la mitad que yo Han acabado Conquistar 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 ¡Suscríbete al canal!